Música Quiero que vuelva a mi lado Quiero volverte a besar Quiero tenerte en mis brazos Mami, y siempre te voy a amar Dame el calor de tus brazos Dame tu tierno mirar Dame tus besos de fuego Rosa linda, dame tu corazón Música Corazón, mamá linda, tu amor Corazón, de corazón De melón, de melón, de melón De melón, de melón Tu rico amor Corazón, de mamá linda Qué rico tu amor Corazón, te regalo un pompón Corazón Pa' que chupe mami, pa' que chupe Trico pompón Corazón Juega Charlie 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.